se te reinicia el windows hemos llegado a la feria ahora si están prendidos aquí están los ponies de hecho también hay una sección donde pueden entrar niños más pequeños o sea bebés para que vean los animales los toquen así que ahorita vamos a ir para allá pero por mientras que hicimos aquí darle un recorrido a la feria miren eso si hay muchos lugares de comida verdad miren aquí creo que hay para también para toros no supongo que en la tarjeta también hay como para todos picnic acá está que el carrusel más jueguitos que chido hoy me quiero subir a ese morro el burrito que me comí nunca te ha subido uno de esos no yo amo subirme a esos juegos morro entonces cuando vayamos a Six Flags no usted quiere subirte conmigo pero ahorita acabo de comer morra también yo me paso ahora estuvimos a mitad la fani sergio andrea dijo guau guau ¿te gusta? huele a feria huele a feria de México yo me subí a en México y ahí como la ven no está tan alta pero se siente bien gacho miren este se te reinicia el windows miren que es como tipo una rueda de la fortuna pero está así no hombre y te acuerdas a esos que te ha llevado al barrio está chido no hombre no miren a este mira me acuerdo que en mi pueblo el más el disco el disco era el más este ¿cómo se llama? el más este el Himalaya el Himalaya era el más este ¿cómo se llama? el más este popular ¿cómo se le dice? con esta adrenalina el más extremo el más extremo era ese la neta yo me acuerdo cuando me subía y lo peor es ir a la orilla lo ponían puras cumbias oye mujer oye mírala, mírala jajaja bien, bien, no agarramos la verdad, bien recio lo peor es ir a la orilla mírala, mírala vamos a entrar aquí para que Sergio André mire los animalitos la granja lo voy a bajar vamos a bajar aquí al Sergio André para que mire los animales miren los conejitos miren los conejitos Sergio André no le tiene miedo a nada ¿cómo se agarra de ahí? para que le vengan picando mira mi amor le va a picar están a la venta están a la venta? no manches, miren estos hasta un camello hay hasta un camello acá hay chivos chivillas pero no la vais a agarrar miren anda encantado porque Sergio André ama los animales y más los de la granja ¿cómo le hace? ¿cómo nace chivo? miren miren Sergio André se va corriendo mira acá está un perrito bonito guau 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 mira mirenlo 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 Sergio André sin duda le encantó más este lugar papi les digo que no le tiene miedo mira Sergio André piensa que es un caballo piensa que es un caballo un caballo miren este camello y acá está un camello un camello más pequeño ¿qué papá? oh estos están bien pequeñitos miren son unos bebés allá está allá este no manches miren nada más los cuernotes que tiene este allá hay ponis chivitas allá están unas becerritas allá están los cuercitos pero miren qué chiquitas están miren los puercos miren mirenlo mirenlo ¿cómo le hace la vaca? miren cómo se agacha el tuyo ¿qué es? ¿cómo hace la vaca? Sergio André ¿cómo hace la oveja? mira ¿cómo le hace? ¿cómo hace la oveja? miren lo que quiere hacer el tuyo allá está el chivo ¿cómo está el chivo? mirenlo 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 que bien canijo ven Sergio André mira aquí está la ovejita miren con sus bebés miren miren qué bonita acarícelo mi amor la risa y risa. Con cuidado, con cuidado. Miren aquí están los pollitos. Y acá están unos en la incubadora, miren. Sergio, Andrés venís aquí, verdad? Miren, no saben ni a dónde ir.